Llegó Tito Zurita Carpio, el más tuitero de los analistas de Sin Censura. Pensé que me ibas a decir esa palabra que dije que no me debían decir y ya te ibas a armar. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿En vivo? No, mejor no. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Como verás, estoy así como en el... Gracias. Es como el... Creo que es como la Disneyland de Achaira, ¿no? Todos aquí conociéndonos. Ha sido increíble. O sea, todas estas personas que en algún momento hemos interactuado y vernos aquí, y nos vamos en la calle y podemos platicar. Híjole, será que es una experiencia increíble. Aparte de lo del miércoles, que fue un festival impresionante, ¿no? A pesar de lo del miér... Mira, mira lo que... A ver, ¿cómo lo analizamos? Tú te la llevas en Twitter. Sí. Estuviste aquí, al pie del cañón entre la gente. ¿Qué pinche realidad tan diferente pintan en Twitter de lo que vimos aquí? Porque, pues, los personajes de siempre, los que tienen muchos bots, disques seguidores, millones, pues no aceptan lo que tú y yo vivimos, lo que vimos, lo que palpamos, lo que sentimos, Tito. Bueno, es como los periodistas estos trascendidos, ¿no? Que desde la oficina están queriendo entender el país. O sea, había que estar aquí. Periodistas de inferencias. ¿Inferencias? Bueno, yo no hice ninguna inferencia. Yo vine, yo estuve aquí todo el miércoles desde muy temprano para ver cómo llegaba la gente, ¿no? Y si bien el sol, que ahorita nos está pegando, hacía que la gente nada más entrara, se tomara una foto y se diera la vuelta para pasear algún rato, pero poco a poco, conforme bajó el sol y se acercó el momento desde que iniciara, la gente se ocupó el lugar, 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 a grado tal que se taparon estas calles de aquí atrás. Ya la gente ya no pudo entrar. Lo que se contó en la plancha del Zócalo, se le tuvo que sumar a todas estas personas que estaban en los ingresos. Y el ambiente era de fiesta, Vicente. Tú lo viste. La gente estaba contenta, ¿no? O sea, feliz de estar aquí. El mensaje político, el mensaje de apoyo al presidente fue importantísimo. Y entonces, ¿qué chingados? O sea, tienes a Cuauhtémoc Cárdenas pintando un país, pues, muy rezagado. Tienes a la oposición hablando de acarreados. Tienes a Vicente Fox maldiciendo a los que vinieron. Tienes a Felipe Calderón también muy ardido. Y Andrés Manuel López Obrador creo que con este respaldo que se le mostró, muy fortalecido. ¡Qué carambas! Mira, yo nada más siento tristeza por Cárdenas. Esos que habían sacado su sarcófago, pues sí fue lamentable para pasearlo, ¿no? Así como el espíritu puede espantar a la gente. Ya de Fox nada nos puede sorprender, ¿no? Este señor que no le llega el agua al tinaco. Calderón, pues, obviamente. ¿Cuándo iba a Calderón llenar esto de aquí, no? O sea, lo único que hizo Calderón fue llenar de dinero a muchos, ¿no? Eso sí. ¿Será envidia? Yo creo que sí, ¿eh? Porque, imagínate, estamos hablando de la mitad del periodo del presidente. O sea, ni siquiera hay un proceso electoral y tiene ese respaldo. Normalmente esto sucede cuando hay campañas, ¿no? Electorales. O sea, esto es... La gente vino porque quería apoyar al presidente, ¿no? O sea, no hay. No hay. O sea, no hay una presión. O sea, ya Obrador ya no puede ser más. Dime que ser presidente del continente, no el logo del mundo. O sea, ya no tiene otro cargo por el que aspirar. O sea, ya no tendría la gente por qué respaldarlo. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? La gente lo sigue respaldando. ¿Y qué escuchabas de la gente, Tito? ¿Qué percibiste de esta gente que, pues, que a media semana lo dejó todo para venir a ser escuchado, ¿no? Mira, hubo de todo, ¿no? Hubo los ciudadanos que vinieron por su cuenta o en pequeños grupitos que estaban aquí cerca, venían del trabajo. Venían a tomarse las fotos y a convivir un poquito. Vinieron también mucha gente de los estados, de Tabasco, de mi tierra. Venieron varios, digo, yo no vine con ellos. Pero sí los vi y me dio mucho gusto verlos. Y vi de Oaxaca, vi de Sonora, de Querétaro, que venían en grupos que también traían este mensaje político de los políticos que siguen necesitando de la imagen de López Obrador, ¿no? O sea, también eso hay que tenerlo en claro. O sea, muchos estaban aquí apoyando porque saben que se apoyan ellos mismos. Así que, pues, es también parte del juego, ¿no? Los que tienen interés en cargos públicos, pues, saben que deben apoyar. Y aquí vinieron. Pero en general era este sentimiento de que se está colaborando en un proyecto. Obrador lo dijo al final. O sea, este es un nosotros. Y ese nosotros éramos todos los que estábamos aquí. Y la gente que lo estaba viendo. Tengo amigos que decían, oye, qué padre que lo estás haciendo. Yo lo estoy viendo acá en YouTube. Y estoy emocionado. Y veo que estás allá y debe estar increíble. Y es cierto. O sea, los momentos de júbilo cuando Obrador mandó al carajo a todos. Fue maravilloso cuando se cantó el himno nacional. O sea, son de esas partecitas que solamente estando aquí se pueden entender mejor. ¿Esto representa la gran victoria de López Obrador o la gran derrota de la oposición? No es lo mismo. Creo yo que no es lo mismo. Porque yo de aquí no veo cómo se puede levantar una oposición cuando no tienes el respaldo popular. Claro. Mira, a ver. Todo, absolutamente todos los que se la pasaron diciendo Obrador se quedó solo, ¿no? ¿Te acuerdas? Por ahí hubo una foto que se publicó cuando empezó la pandemia. Que Obrador tuvo que hacer todos los eventos a puerta cerrada. Que entra a un evento en Quien Palacio y entra solo. No sé qué en la lista. Fue no me acuerdo qué puso. Ya lo ven. Se está quedando solo. Esa era pandemia, ¿no? O sea, pues ahí está. Todos los argumentos que dijeron ellos de que la gente ya no lo respaldaba, que había una división, que no es cierto. O sea, la prueba estuvo que la gente vino y la gente, si la vuelvan a convocar, va a volver a venir. Y estoy seguro que van a venir más. Porque ya nos volvió a gustar estar en la calle, ¿eh? La calle es nuestra, Vicente. Es que estamos también nosotros, Tito, reclamando esto, la calle. El hecho de que, por ejemplo, veo a Eli TV, ya voy a platicar con Eli en un rato. Que vengan los youtuberos, los tuiteros, los faceboqueros. De alguna manera también exhibe un desprecio de los grandes medios de comunicación y de los grandes periodistas de México al pueblo. Porque, ¿cómo te puedes imaginar, Pedro? ¿Cómo va a venir con sus calcetines folclóricos Joaquín López Dóriga a caminar estas calles y arriesgarse a que le mienten la madre? ¿Cómo Loretito se va a atrever a venir al Zócalo cuando la convocatoria la hace el hombre al que odia? O sea, por ejemplo, ¿no? Y a ti no tan... Yo no he visto que te... Ey, tú eres Tito Zulita Carpe, el analista tuitero. ¡Chinga, tú, ma! No. Yo no veo que le reclamen a Eli. Aquí, 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 aquí cada vez que pasa la gente, hay un... Hasta un... Siempre un intento de decirte, sigan adelante. Sí, no, yo tengo rato aquí esperando para platicar contigo. O sea, veo a la gente que viene a tomarse la foto atrás de ti, ¿no? O esperar el momentito en donde no estás en la señal para poder saludarte, ¿no? Desde los autos te saludan. Lo vi hoy contigo, lo vi en miércoles, que algunos compañeros transmitían. Incluso los superchats que caen acá en YouTube, los vi en vivo. La gente llegaba con algunos que estaban transmitidos. Oye, toma, para que te ayudes. O sea, para el taco, para el agua. O sea, y tú dices, ¡ah, caray! O sea, es la gente que le está dando el dinero a los youtuberos. Es maravilloso verlo. Y la gente se acaba nada más de saludar. Sí vi TV Azteca, sí vi Televisa, vi canales. La octava y cosas. Pero el reportero, las estrellas no estaban aquí. Loret solamente puede aparecer en estos lugares en sus montajes, ¿no? Los que se hace con pantalla verde. Porque aquí no se para. Digo, recordemos a Irving Pina. ¿Cómo le va cuando se pone en estos lugares? Se la dejan, pero... Pero lo dijiste bien. Estaban los medios, pero no las grandes estrellas. Y la gente, con mucho respeto, ¿eh? Nunca se metieron con ellos. Yo los vi, después oí fotografía y me tocó una de Televisa que se estaba echando su manita de gato, ¿no? Antes de empezar a hacer su reporteo. Y la gente, con mucho respeto, no se mete con ellos. O sea, son estas grandes figuras que han insultado a la audiencia, que han insultado al presidente, las que no se pueden parar en estos lugares. No porque los vayan a agredir, Vicente, en ese sentido, sino porque saben que le van a mentotear a un madre sabroso, ¿eh? Pero fíjate que el miércoles yo también concebí, entendí de mejor manera aquello que gritan, y que yo aprecio mucho, más youtuberos y menos chayoteros. La gente... El pueblo sabio no se equivoca, Rito. Y no es por darnos palmaditas en la espalda. Pero, cabrón, hemos exhibido una y otra vez a personajes con noticias falsas. Joaquín López Dóriga, ¿cuántas noticias falsas no ha publicado? Denise Dresser, ¿cuántas noticias falsas no ha publicado? ¿Y cómo quieres que te explique que esta gente nos está confiando más que esos que fueron encumbrados, que fueron subidos al pedestal de los medios de comunicación? Es una gran responsabilidad también para uno, Tito. Sí, sí, claro. O sea, que tú estés, sobre todo en la calle, por ejemplo, que estás aquí transmitiendo y que toda la gente te está viendo y se puede parar al lado de ti. O sea, si hubiera algo que reclamarte, lo podrían hacer fácilmente. O sea, que tú tienes que ser muy responsable. O sea, todas las personas que están haciendo esto... Bueno, sí hicieron un reclamo hace rato, ¿eh? ¿Qué te dijeron? Que le debería de mentar más la madre a los corruptos y a los chayotas. Está bien. Este, que no quede... Es reto aceptado, ¿no? Pero así a todos los que yo vi que transmitían, la gente bailaba a este youtuber Miki Noticias, el miércoles se quedó hasta tarde y estaba bailando en la plaza, ya él solito, a la cámara, y no creo que amigos de ellos estaban bailando, no estaba en la cumbia que se estaban echando al final, se quedó bailando. O sea, ese es el grado que se tiene con esto, con este nuevo periodismo, este periodismo inmergente, que tiene contacto con la gente, con la realidad. Es decir, se hace en la calle, no desde la oficina, no desde un trascendido, no desde inferencias, ¿no? Como la gran publicidad que le dan a los chocolates, Rocío, que ahorita voy a pasar a comprarme uno también. A ver si hay, porque digo, están muy ricos, ellos me regalaron uno, porque dicen que las filas están larguísimas. Bueno, y además que valga la pena, que el programa de bienestar exista para darle chocolate a los hijos del lujo sobrador. No, que esa fue la gran inferencia de estos periodistas, ¿no? Así es. Oye, Tito, pues me da mucho gusto que estés aquí, que nos quedamos un rato para ver si compartimos el café. Claro, claro. Con piquete, pero con café. Bueno, está bien, un café irlandés a la Felipe Calderón, ¿no? Nos vamos a borolar. Oye, mi querido Tito, recuérdale a la gente en dónde te encuentran en Twitter. Bueno, ya saben, en arroba Zurita Carpio, allá con todo gusto seguimos la conversación y la chacota de estos asuntos de política. Y bueno, un gusto saludarlos allá y un gusto saludarte en vivo. Y si te echas, me esa mano por acá. Es un placer. Estaremos viendo todavía por acá un rato más. Escrito Zurita Carpio, nuestro analista tuitero. ¡Señora!